El proyecto del puente de la C40 que conectará dos hermanas con Coria del Río ha sido aprobado por la Declaración del Impacto Ambiental. La única condición que este documento expone es que las pilas de este puente se ubiquen fuera del cauce del río. Buenas tardes, ¿qué tal están? El dictamen sobre el anteproyecto del presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla ha sido sometido a aprobación en una sesión del Pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla. Unos presupuestos con un ingreso de 1.299 millones de euros que supone un incremento del 11,9% con respecto al año pasado. Enseguida todos los detalles pero antes más asuntos de actualidad. El juzgado de instrucción número 11 de Sevilla ha acordado el archivo de las actuaciones incoadas respecto al caso de Álvaro Prieto, el joven córdobes de 18 años fallecido. El pasado 12 de octubre, electrocutado al tocar una catenaria ferroviaria mientras estaba entre dos vagones de un tren. El juzgado asegura que no existen indicios de que intervinieran terceras personas en el fallecimiento. Emergencia 112 Andalucía ha atendido durante la celebración de Nochevieja un total de 517 incidencias en la provincia de Sevilla. Esto supone una cifra muy similar a la del pasado año cuando se coordinaron un total de 510 emergencias. En concreto en la capital se atendieron hasta 278 incidencias entre asistencias sanitarias, casos de seguridad ciudadana, incidencias de tráfico, incendios y accidentes de circulación. Y en deportes regresa al fútbol con la decimonovena jornada de liga y con los equipos andaluces realizando entrenamientos abiertos con sus aficionados. Veremos cómo han disfrutado los más pequeños y pequeñas junto a sus ídolos. El proyecto del puente de la C40 que conectará dos hermanas con Coria del Río ha sido aprobado por la declaración del impacto ambiental. La única condición que este documento expone para la construcción del mismo es que las pilas de este puente se ubiquen fuera del cauce. La declaración de impacto ambiental ha aprobado el anteproyecto del puente de la C40. Lo aprueba eso sí con la condición de que las pilas del viaducto se ubiquen fuera del cauce del río para evitar impactos ambientales significativos. La Dirección General de Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía ha alegado que la alternativa sin pilas en el cauce tiene menor afección medioambiental. El tramo dos hermanas Coria del Río contará de esta manera con este nuevo puente de ocho carriles, 70 metros de gálibo y 3,2 kilómetros de longitud. Tras el análisis de todos los factores, el estudio de impacto ambiental ha determinado que las soluciones del cruce en viaducto son ligeramente más favorables, a pesar del impacto paisajístico de la infraestructura. Por otro lado, se descarta la alternativa de los túneles que en un principio iban a construirse debido al impacto sobre la geomorfología, según han comentado, y al elevado volumen de excedentes de la excavación que sería superior al millón de metros cúbicos en el caso más favorable. Aún no se ha definido cómo será su diseño definitivo, pero sí que se ha informado de que este nuevo puente se verá a 3 kilómetros y de que tendrá un gran impacto visual desde Coria y la cornisa del Aljarafe. En respuesta a ello, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha exigido al gobierno que inicie las obras de la C40, solicitando al ministro Puente una reunión para abordar de forma urgente la situación. Sí, el Ayuntamiento de Sevilla se ha pronunciado ante el visto bueno de la declaración de impacto ambiental del anteproyecto del gobierno de España para el cierre de la C40 a su paso por el río Guadalquivir, por las localidades sevillanas de Coria del Río y de Dos Hermanas. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha exigido al gobierno que inicie de una vez por todas las obras de la C40 y deje de castigar a Sevilla, según reza en una nota de prensa. Sanz ha asegurado que el único argumento que tiene el gobierno para la construcción de este puente es el ahorro en la inversión que va a suponer construir los túneles. Por ello, exige que se levante esta parálisis de una infraestructura que, dice, es vital para el desarrollo y el progreso de Sevilla. De hecho, Sanz ha asegurado que ha solicitado una reunión con el ministro Puente para abordar la situación y exigirle la infraestructura que, según dice, merece la ciudad para acabar con un problema histórico de movilidad que tiene esta zona. El dictamen sobre el anteproyecto del presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla ha sido sometido a aprobación en una sesión del Pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla. Unos presupuestos con un ingreso de 1.299 millones de euros que supone un incremento del 11,9%. La Facultad de Ciencias del Trabajo ha acogido a la sesión del Pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla para someter a aprobación el dictamen sobre el anteproyecto del presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla. Unos presupuestos con un ingreso de 1.299 millones de euros que supone un incremento del 11,9% con respecto al año pasado, un incremento de los impuestos directos de un 2,2% y un 15,8% en los impuestos indirectos. Una preocupación en este caso. La subida de impuestos tanto directos como indirectos nos plantea la inquietud de que la ciudadanía se enfrente a una carga fiscal cada vez mayor sin claridad sobre cómo estos recursos adicionales se traducirán en beneficios transgibles. Las tasas, los precios públicos y otros ingresos aumentan un 10,2%, un 7,3%, las transferencias corrientes y un 20,1% los ingresos patrimoniales. En cuanto a gastos, es de 1.297 millones de euros, es decir, un incremento del 12%, de los cuales un 3,3% es de gasto personal, un 11,9% de gastos corrientes en bienes y servicios y un 7,4% en gastos financieros. Las transferencias corrientes bajan un 48% con respecto a 2023 y los fondos de contingencia un 87,1% menos. Por supuesto. Observamos en términos generales un empeoramiento en los porcentajes de ejecuación en los niveles de ingresos que vuelven a niveles de 2020, por lo que insistimos en que es necesario mejorar el nivel de recaudación tal y como venimos reclamando en los últimos años. El Consejo ha comunicado que es necesaria una reactivación económica y la dotación de infraestructuras y servicios públicos. Además, han recalcado la escasa dotación para abordar desigualdades sociales, el empeoramiento de los niveles de ejecución presupuestaria y el elevado periodo de pago. Emergencia 112 Andalucía ha tenido durante la celebración de Nochevieja un total de 517 incidencias en la provincia de Sevilla. Esto supone una cifra muy similar a la del pasado año, cuando se coordinaron un total de 510 emergencias. En concreto, en la capital se atendieron a 278 incidencias entre asistencias sanitarias, casos de seguridad ciudadana, incidencias de tráfico, incendios y accidentes de circulación. El Ayuntamiento de Sevilla ha informado que cerca de 20.000 personas celebraron la Nochevieja en la avenida de la Constitución, que este año ha registrado un 30% menos de incidencias. Así, el delegado de Seguridad y Movilidad, Ignacio Flores, ha detallado que el operativo especial de Nochevieja ha atendido 278 incidencias, de las cuales 102 fueron atendidas desde el centro de control de la policía local, 153 del CECOP y 24 por bomberos. Entre las incidencias cabe destacar una pelea multitudinaria con un apuñalamiento en la sala Cíater, donde intervino la Policía Nacional. Además, se han registrado dos accidentes de tráfico, dos incendios y 42 sucesos por ruidos, seis de ellos por lanzamiento de petardos, pero sin gravedad. Por su parte, la Unidad de Línea Verde de la Policía Local ha inspeccionado durante Nochevieja más de una decena de establecimientos. No se han producido incidencias de importancia respecto a fiestas y únicamente ha habido un desalojo y precinto por exceso de aforo y puertas de emergencia bloqueadas. El Plan de Seguridad de Navidad, que continuará operativo hasta el 8 de enero, ha recordado el delegado, tiene el objetivo de que tanto los sevillanos como los visitantes puedan disfrutar de nuestra ciudad de forma segura en unas fechas tan señaladas. La principal novedad de este año es el refuerzo policial extraordinario entre las zonas de mayor influencia para evitar movilizar a los agentes de los barrios. La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han procedido a la detención de cuatro personas e investigación de otras tres por la supuesta comisión de delitos de robo con fuerza continuado, tenencia ilícita de armas de fuego, pertenencia a grupo criminal y delito contra la salud pública. La investigación culminó con la desarticulación de la red criminal a la cual se le aducen un total de 17 robos con fuerza en viviendas, establecimientos públicos y naves comerciales y el ingreso en prisión de dos de los principales cabecillas del grupo. Este grupo criminal, cuya especialización deductiva iba enfocada a los robos con fuerza en domicilios, naves industriales y robos de armas de fuego a las que daban salida en el mercado negro, tenían especial interés en la sustracción de cigarrillos electrónicos a gran escala. El modus operandi de los presuntos autores consistía en sustraer previamente estos vehículos, dejarlos estacionados durante un tiempo en la vía pública y una vez comprobaban que estos no habían sido recuperados por sus legítimos dueños, los utilizaban o bien para cometer los robos o bien los ofrecían a otras bandas delincuenciales como medio de pago o para la comisión de otros delitos. Los agentes han detenido a cuatro personas desmantelando por completo esta banda de aluniceros y llevando a cabo cinco registros domiciliarios. Finalizadas las diligencias policiales, todos los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial quien decretó el ingreso en prisión de los dos principales cabecillas de este entramado criminal. La audiencia de Sevilla comienza el nuevo año 2024 con diferentes juicios de importancia en cartera. Para el 12 de enero está previsto el comienzo del juicio con jurado popular promovido contra un varón acusado de dejar morir a su madre de 88 años enferma en el mes de agosto de 2022 en una vivienda de la capital hispalense. Para el 15 de enero está previsto el comienzo del juicio promovido contra el secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical. Por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, mediante la cual habrían sido defraudados 40,7 millones de euros. Y por último se espera resolver los recursos de apelación contra la sentencia del juzgado de lo penal, que condena a dos años de cárcel a Francisco Javier García, conocido como el cuco, y la madre por un delito de falso testimonio. Todo ello, como saben, por el caso de la muerte de Marta del Castillo. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 21 miembros de una banda criminal por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. En el marco de la operación se realizaron 16 registros domiciliarios, tanto en la capital sevillana como en la localidad de Carmona. El dispositivo se inició el pasado mes de octubre con la detención de un total de 20 miembros de la organización. Sin embargo, el líder de la citada red consiguió mantenerse oculto y huido de la justicia hasta que el pasado 20 de diciembre, tras varios meses de búsqueda, los investigadores localizaron una urbanización en la localidad sevillana de Carmona, donde él se había procurado un refugio en un chalet de lujo, según informan una nota de prensa. Los agentes sorprendieron al cabecilla de la organización en el interior de la vivienda cuando estaba manteniendo una reunión con varios de sus subordinados. El ahora arrestado disponía de varias habitaciones del pánico ocultas en el suelo y en una pared falsa que fueron descubiertas por los agentes durante el registro de la vivienda. Los agentes incautaron además de armas blancas y de fuego, tres máquinas de contar billetes, dos máquinas de contar monedas, una máquina industrial de contas monedas y envasado de estas, dos hornillos preparados para cocinar y mezclar la droga y un chaleco antibalas. El Ayuntamiento de Sevilla ha informado sobre el operativo especial para la llegada del Heraldo 2024. El cortejo que saldrá el próximo 4 de enero por las calles del centro incluirá un refuerzo especial de los servicios de seguridad, limpieza y transporte público. Este jueves 4 de enero el alcalde José Luis Sanz recibirá el Heraldo Real en el Ayuntamiento de Sevilla para entregarle las llaves de la ciudad para que el cortejo de los Reyes Magos pueda llegar a todas las zonas de Sevilla. El Heraldo contará además de otros servicios municipales con aproximadamente 70 efectivos de la policía que lo acompañarán en todo su recorrido y tomarán las medidas de regulación del tráfico que sean necesarias. En cuanto al dispositivo de Lipasán, el Heraldo Real contará con 14 trabajadores y 7 máquinas mientras que Tuzán reforzará las líneas del centro. De cara al Heraldo y la cabalgata de los Reyes, nuestro equipo ha salido a las calles para preguntarle a los sevillanos y sevillanas cómo viven estos días llenos de ilusión. Nada, con mucha emoción, ¿no? Ahora el Heraldo del barrio que es el día 4 y nada, muy bien, con muchas ganas y el día 5 también comemos con los amigos y después nos vamos todos juntos a verlo. El Heraldo hace ya años que no lo veo porque mi hijo ya es mayor, pero la cabalgata sí la veo todos los años. Lo dejo pendiente también salía a lo mejor de Beduín algún año o algo. Lo he pensado siempre pero al final nunca se me ha ido. Tengo la tradición de ir a Triana, a casa de unos amigos y allí nos reunimos todos y la vemos. Lo vivo con ellos, disfruto muchísimo, estoy mucho tiempo con ellos y la verdad que muy bien, muy bien. Y en cuanto a cofradías, el Consejo de Hermandades de Sevilla ha decidido aumentar los precios de los abonos de la carrera oficial, lugar por el que discurren las corporaciones sevillanas. Esta subida responde a un 8,26% sobre las bases de la tarifa del año pasado. Alberto Romera, cuéntanos. El Consejo de Hermandades y Cofradías sevillano sube el precio de las sillas y los palcos para la Semana Santa de 2024. Los abonos de la carrera oficial serán en la práctica más caros que el año pasado. Aunque es cierto que si comparan las tablas de precios de 2023 y 2024, aparentemente las tasas han bajado ya que el año pasado incluía el precio el 21% del IVA. Este incremento será de algo más del 8% y las tarifas oscilarán entre los 85 euros de la Plaza Virgen de los Reyes y los más de 962 de los palcos ubicados en la Plaza de San Francisco. Las sillas, localizadas en esta Plaza de la Campana, costarán entre 148 y 187 euros. Asimismo, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha anunciado que el plazo de renovación de los abonos de las sillas y los palcos de la carrera oficial de la Semana Santa de 2024 permanecerá abierto hasta el próximo miércoles 31 de enero. El mismo plazo se aplicará tanto para la cesión de abonos como para la solicitud de los nuevos por Internet, mientras que el pago de los abonos de la nueva adjudicación se tramitarán del 4 al 8 de marzo. La hermandad de las siete palabras ha emitido un comunicado contra las formas de actuación del Consejo de Hermandades tras la reordenación del miércoles santo. La hermandad de las siete palabras ha emitido un duro comunicado donde manifiesta su absoluta preocupación, desconcierto y malestar por la manera de actuar del Consejo de Hermandades y Cofradías en la reordenación del miércoles santo. En el mismo, la hermandad denuncia que la máxima institución cofradiera les ha vuelto a obligar a discurrir por la venida de la Constitución tras salir de la Santa Iglesia Catedral. Un tránsito cerrado al público con el desagradable pliegue de sillas y que, según la hermandad, atenta contra la dignidad y seguridad de la misma, además de la del público y de los trabajadores allí presentes. El motivo de la imposición se debe a que el Consejo pretende cumplir los criterios de la reordenación de la Semana Santa, donde se incluye la alternancia de cofradías a la salida de la Catedral. De esta forma, se evitaría el trenecito que se formaría entre las hermandades del Cristo de Burgos y las siete palabras desde la salida de la Catedral hasta la calle Alemanes, aunque la cofradía argumenta que la consecución de ambas corporaciones no superaría los 140 metros y en la mayoría de jornadas sí se permiten trenecitos mucho más extensos y multitudinarios, como el de la cena San Roque y la amargura el Domingo de Ramos, que supera los 500 metros. Es decir, el primer día de la Semana Santa excede el quíntuple de distancia de lo que se pretende evitar el miércoles santo. Por último, la cofradía de la calle San Vicente ha enviado una carta a la institución de la calle San Gregorio, acatando la decisión pero no considerándola justa. Asimismo, argumentan todo lo descrito en el comunicado oficial, esperando un feliz desenlace y han terminado la misiva agradeciendo al resto de hermandades su predisposición por el bien común de la jornada. El pasado lunes comenzó el Quinario del Señor del Gran Poder, que tendrá como colofo la función principal que celebrará la hermandad el próximo 6 de enero, Día de la Epifanía. El Mundo Cofrade comienza el Año Nuevo con la celebración del Quinario de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que será predicado por el deán de la Catedral, Don Francisco José Ortiz Bernal. Estos cultos, que se inician a las 8 de la tarde, se alargarán hasta el próximo 5 de enero, Día de la Cabalgata de Reyes Magos. Ya el 6 de enero, Día de la Epifanía del Señor, la Hermandad de la Madrugá celebrará la función principal de instituto, presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz Meneses. De esta forma, se rematarán los cultos en honor al Señor de Sevilla, hasta su soledneves a manos, que tendrá lugar, como cada año, el Sábado de Pasión. Además, en la función principal, se hará protestación de fe y procesión claustral con el Santísimo Sacramento por la Plaza de San Lorenzo. Como curiosidad, en cada lado del altar de culto, habrá 33 cirios, como los años que tuvo Cristo. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Feliz 2024. Ha llegado el nuevo año con cambio de presidencia en el Sevilla, aunque se anunció el último día de 2023. Pepe Castro deja paso a José María del Nido Carrasco. Así se despide el hasta ahora máximo mandatario del Sevilla, que pasa a ser vicepresidente. El cambio ha sido de forma natural, tal y como estaba previsto y como recoge el acuerdo por la estabilidad del club que hicieron los accionistas mayoritarios en 2019. Han pasado cuatro años y, por tanto, ahora corresponde este cambio, el cual estamos realizando ahora. Lo que siento es haber cumplido con mi deber, con mi deber como sevillista y con mi deber como presidente. Pero sobre todo hay algo que está ahí, que son los resultados. Los resultados de 10 temporadas en las cuales hemos tenido pleno en Europa, 10 de 10. De esas 10, 7 en Champions, algo que no había ocurrido en este club en la historia. Y sobre todo ganar 5 Europa League, que en 10 años es una cada dos años. Yo creo que eso es un hito importante. Bueno, pues a partir de ahora me toca ayudar desde otra posición a nuestro presidente dentro del marco de la legalidad y de la legitimidad que tenemos en nuestro pacto. Yo siempre he sido una persona leal, fui leal a mi presidente. Lógicamente, José María del Nido Carrasco ha sido leal durante estos cuatro años y, lógicamente, yo siempre seré leal a aquello que firme y siempre y lógicamente seré leal a todo aquello que haya que cumplir por el bien del Sevilla Fútbol Club. José María del Nido Carrasco es una persona que lleva mucho tiempo en el club, trabajando para el club y que ya tiene una cierta experiencia. Además, es joven, tiene 45 años. Yo creo que es una edad apropiada para los sacrificios que requiere esta entidad y, lógicamente, yo creo que él lo va a hacer muy bien y, lógicamente, aquí vamos a estar para ayudarle. Hay que ayudarle para que él triunfe, porque triunfando el presidente va a triunfar la entidad que todos amamos, el Sevilla Fútbol Club. Y dejando a un lado el tema de la presidencia, baño de masas hoy en el entrenamiento abierto para el público en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Unas colas tremendas antes de que comenzara la sesión, con la visita también del cartero real. Y, en fin, un día plagado de magia sevillista. Más de 16.000 personas han copado, han abarrotado las gradas del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán tan solo para ver un entrenamiento y estar un poquito más cerquita de lo habitual de sus ídolos, de la primera plantilla del Sevilla Fútbol Club que ha repartido obsequios y regalos al final de la sesión. El Sevilla que se enfrentará al Athletic Club el próximo jueves. Mañana miércoles el Betis regresa a la competición doméstica ante el Celta de Vigo. Hoy entrenamiento con pasillo de collejas a Luis Enrique, ya sin los internacionales que se han marchado a la Copa África, Ezabde y Chaddy Riad. Eso sí, todavía estaba Yusuf Sabalí, que se marchará con Senegal el próximo día 6 de enero, como ha reconocido Manuel Pellegrini en sala de prensa, que defiende los compromisos internacionales. Y ojo, porque el ingeniero reconoce y sé sincera sobre cuando tuvo una oferta muy jugosa de Arabia y por qué decidió quedarse en el Betis. Bueno, la parte de dinero no es la más importante. Si llegó a dudar, pues yo creo que en Arabia se está haciendo algo importante en el fútbol y así lo están demostrando la cantidad de jugadores que están yendo, la cantidad de técnicos. Yo creo que hay un programa que ojalá funcione. Yo creo que mientras mejor sea el fútbol en todas partes del mundo, la actividad siempre va a mejorar. Pero yo sentía una obligación, sobre todo con la gente del Betis, con la hinchada del Betis, que ha demostrado un cariño permanente durante todos estos años y no quería dejar votado, con todas las dificultades que hemos tenido, no quería dejar votado un proyecto a mitad de camino porque no había ninguna razón. Así que no me arrepiento para nada. Como también dijo mi libro Gustavo, también Ida Arabia, porque creo que se está desarrollando un fútbol, no solamente desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista deportivo, que parece que va a ser de una importancia grande. Chadi y Abde están ya en Marruecos, ya se incorporaron a su selección, así que no están mañana en la lista de citados. Yusuf Zabalí se quedó entrenando aquí porque tiene que estar allá el día 6, viene recuperándose una lesión larga, está en este momento ya al 100%, así que la parte reglamentaria está clara cuando los jugadores se incorporan a la selección y cuando no, y él tiene todo el derecho de jugar por sus países en una Copa tan importante como en la Copa África. Así que seguramente se va a poner a punto allá la parte futbolística y ojalá lo podamos tener al 100% a la vuelta de esa competición. Yo creo que lo he dicho siempre, soy totalmente un defensor de las selecciones, creo que a todos los países les gusta ver jugar a su selección. Las selecciones necesitan tiempo de trabajo, por eso que también son cuestionadas las fechas FIFA, en mitad del campeonato, selecciones jugadores, pero yo creo que tanto la selección como el fútbol local de cada país debe tener su espacio y África la tiene en enero y uno sabe cuándo contrata a jugadores que en ese tiempo, cómo pasa a veces por lesiones, no solamente por la Copa, no va a poder contar con ellas. El tiempo para este miércoles 3 de enero se presenta con predominio de los cielos poco nubosos en el tercio sur de la provincia sevillana, en el resto cielos nubosos tendiendo a cubiertos sin descartar precipitaciones ocasionales a partir de la tarde. Por otra parte, las temperaturas no sufrirán muchos cambios con máximas en descenso y los vientos serán flojos variables con intervalos del suroeste durante la tarde. ¿Qué tenéis en común, Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Unemos Sevilla. Lipasán. Ayuntamiento de Sevilla. Y nos despedimos deseándoles toda la felicidad y la salud del mundo. Así lo ha hecho la Junta Andalucía, que ha realizado este vídeo promocional de nuestra región a nivel cultural y patrimonial. Además deseando salud, futuro y oportunidades para nuestros jóvenes. Éxitos deportivos y amor para todos y todas, sin distinción de raza, edad o sexo. Con nuestros mejores deseos nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.